El cierre de la zona limítrofe ha afectado a cientos de comerciantes quienes expresan que han tenido pérdidas millonarias por lo que se apostaron a las afueras de la zona franca Codevi para limitar la entrada de mercancías al lugar. Nosotros estamos aquí porque el presidente de nosotros emitió un decreto y dijo que la frontera estaba cerrada y sin embargo veamos que la planta Codevi sigue laborando de manera normal. Parece que ellos están por encima de la ley y nosotros venimos a cuadrar que eso no es así. Si somos patriotas, somos patriotas todos y si vamos a cerrar, vamos a cerrar todos. Estamos exigiendo al gobierno que cierre esa planta, hasta tanto no se resuelvan los problemas. Vea, yo tengo tres préstamos, tres préstamos entre bancos, ¿me entiendes? La mercancía se me está dañando. Aquí uno solo vende a los dominicanos. Yo vendo pontillas. La pontilla, el presidente paró la entradera de arroz para Haití, estoy de acuerdo. En realidad estoy de acuerdo. Pero la pontilla no lo come dominicanos, no lo come... De este lado no se comen pontillas. El paso de la pontilla está cerrada. ¿Quién come pontillas aquí? Nadie. Gracias. 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 Gracias.